En la casa de mi padre muchas moradas hay Si no fuera así se lo diría yo En la casa de mi padre muchas moradas hay Si no fuera así se lo diría yo En la casa de mi padre muchas moradas hay Bendiciones gente linda y trabajadora en México y el mundo En este anochecer en la capital del mundo Un videito mientras pasamos por el centro De esta hermosa ciudad Ahí vamos Escuchando un poco de la música de Trigo Limpio Es el parque de las Margaritas Chiapas En esta noche de 15 de marzo del año 2023 Como pase el tiempo de rápido Bendiciones Bueno el poli está un poco bravo No lo detecto donde está Tenemos los intermitentes Mientras estaba levantando a mi princesa Ando junto al amigo de realidad Cinco segundos y ya están Molestando a los transeúntes Ojalá y fueran parejos con todos los que generan doble tráfico Pero bueno esto ocurre en las Margaritas Chiapas En México saludos Gente linda y trabajadora en México y el mundo Un kilogio de la locura en México El Espírito En Ene charging